¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, muy entachados, muy entachados. Ahorita fui al baño, me metí unas cosas bien ricas, estamos bien chidos. ¿Y tú cómo estás, canal? Dime, cuéntame, cuéntame, cuéntame. Es cierto. ¿Se dieron cuenta, chicos, que estamos estrenando plecas? Sí. ¡Ah! Y se aspiran tan bien, güey. Están súper bonitas. Pónganme una aquí abajo. Están súper. Oye, vienen con Tokio. Vienen con Tokio. ¿Sabes qué me gusta? Que también vienen nuestras redes al ladito. Muy bien, me encanta. Gracias, Radio TV. Un saludo al de cabina, que ay, qué guapo ese chavo, por cierto. ¡Abrán, un saludo! Ese abran, que me abran las piernas. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Uno es lo que tiene que escuchar los lunes, ¿no? Sí, uno con todo. Los lunes, el lunes. Comenzando la semana. Pero esta es la mejor manera de comenzar la semana. Comenzarlo haciendo click con nosotros, ¿sí o no? Sí. Haciendo click con Kate. Haciendo click con Luciana. Conmigo y con el con... Hoy tenemos un programa... Uy, Colirio, mira, para los ojitos. ¿Ya viste? Sí, para que nos brillen. Para que nos brillen. Hay que abrir. Porque hoy tenemos un programa donde hay mucho talento, muchos guapos y aparte internacional. ¡Mira, mira, mira! Aquí tenemos Venezuela, México, Colombia y España. ¡Oh! ¡Mira nada más! ¿Qué más? ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? A ver, díganlo usted al público, ¿qué más quiere? Pues un chilango como yo. ¡Hosas azules! No, y ya pasamos ahorita por el pasillo y ¡oh! ¡Oh! Hasta me empiezan los lentes. Yo hasta empezando a caminar así. Hasta se peinó, mira, Luciana. Hasta me peiné, mira. ¡Qué bien peinada vengo! Sí, pero antes de comenzar este programa, vamos a tener el tema de la noche. ¡Uy! ¿Sí? ¿Cuál es? Vamos a hablar de los... Es que la gente quiere saber de nosotros. El placer culposo, es lo que la gente pidió, que el placer culposo de Gustavo, Luciana, Rafa y Kate. A ver, a ver. ¡Ándale! ¿Quieres que lo diga el mío? A ver, empiece. Yo tengo uno, digo, tengo un chingo también como Luciana, pero... Ok. Siempre jodo a Luciana, perdón. Es que está salado. Vas a ver, vas a ver. Pero yo creo que uno culposo mío... Sí. ...es que me lavo yo los dientes, pero después trago coca y me duermo. ¡Ay, no! ¡Qué rudo! Te lo acaba de decir, Luciana. ¡No, no, no! O sea, me lavo los dientes y luego vuelvo a tragar coca y me duermo. ¿Qué robó? ¿Qué robar? Solamente me inspiriste. Me inspiriste. ¡Me la robó! ¡Rob a filas! No, no, me inspiriste. Bueno, voy a decir otro para que... Bueno, a mí me hizo culposo fue haberte robado tu... Ah, eso fue el culposo. No, o sea, yo al contrario, güey, me lavo los putos dientes, me trago la coca y me duermo. O sea, a mí me duele miedo lavarme la coca. Bueno, yo tengo que decir algo antes de seguir con el programa. Antes de empezar el programa, Luciana dijo, mi placer culposo es lavarme los dientes. Comer y lavarme los dientes. Yata. Yata se robó. No, 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 me inspiraste. Me inspiraste. Me inspiraste. Bueno, bueno. Me inspiraste, porque ya no me los vuelvo a lavar, o sea, a mí me va a leñar. Bueno, yo voy a decir otro para que... Es que no me toques tampoco porque si nos vamos a romper la madre. Y ya digo porque estamos en vivo. Ok, bueno, ya. Mi placer culposo es que amo la sensación del cotonete, cuando te pones el cotonete. O sea, todo lo que me preguntes cuando estoy con el cotonete, te voy a decir que sí. ¿Es delicioso? Sí, es delicioso, o sea, pero es malo. Pero has intentado. Dicen que el cotonete lo que hace es empujarte como la cera, ¿no? Sí, es malo. Oye, ¿has intentado en el ombligo? No, nunca. ¿Qué? Oye, una amiga me dijo que le gustaba que su perro le lamiera el... ¿Cómo? Es la más sofilia. Güey, ¿qué onda? Oye, ¿y qué hace con el dedo mientras el de la dedo? Tengo que mi placer culposo, el mío, el personal, no me lo robé de nadie, Yata. Ajá. Creo que son las Kardashians. ¡Ándale! Las Kardashians son mis placer culposo, o sea, yo soy feliz sabiendo que hacen esas mujeres todo el tiempo. Vino su reality, la sigo en todos lados, mi placer culposo y lo acepto. Sí, no, más bien tu placer, también porque Big Brother también te gustaba. Ah, los reality show. Más bien en los reality show. Sí, ves que contábamos cuando vino Roxana y el Pindó que mi semillita es un reality show, estar en uno. ¿Se dieron cuenta lo excitado que estaba Rafa cuando estaba sentado al lado de Roxana? Sí, mi placer culposo son los reality show en general, entonces en general, ver la vida de los demás. La televisión así, caca. La televisión. Tú deberías hacer un programa que se llame Ventaneando con Rafa, güey, ese es tu mero mole, carnal. Pero sería, pero más bien como de realities, porque ese es el placer culposo. O sea, tú como narrando el reality show. Ajá. Yo tengo que decir algo, tú eres muy chistoso en la fiesta. Sí, tengo material, material para los reality show. Sí. Sí. Por favor, alguien me ve. Sí, tómenlo. Oiga, cabina, ¿por qué Rafa tú estás como oscuro hoy así en la luz? ¿No? Porque se bronceó mucho. No, 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 pero su cabina mirada. Su aura. Su aura. Su aura es negra. Su aura es negra. Su aura. Su aura es negra. Su aura es negra. Su aura es negra. Es que abrazo a Luciana. Por mostrar mi verdadero yo. ¿Alguien quiere escuchar mi placer culposo? Vamos. No, no quiero, no quiero. ¿Y ahora qué le va a decir? No, dime, dime. Yo estoy esperando a que alguien me diga Kate. Kate. Oye, Kate. Mi placer culposo. Oh, cielos. Ah, es que no, se me fue el guión. Este cual, ay, no. Hasta close up. Mi placer culposo. Ay, me puse nerviosa. No lo quiero decir ya. Todos juntos, lágrame los dientes mientras me meto cotonetes y me lamen el codo. Y de un reality show. Y de un reality show. Ese. No, no. Nadie me dio. Sí, no. Uno más light. Todos tenemos la dobs. No, es que por ejemplo. Como mi aula. Rafa me ha contagiado su placer culposo y el cotonete igual, pero en el ombligo. ¿En el que ombligo? Sí. Oye, tu placer culposo no sería todo el tiempo estarte agarrando la panza. Ah, ahorita, ahorita tengo. No, pero no es como placer. Bueno, sí. Lo que hago es que utilizo muchas. Me la paso patucándome de cremas. Es que sí, para que no despliegas. Y en ese inter me siento sexy. Porque me llena y entonces volteo así. Eh. ¿Alguien me puede hacer clasaje? Eh. Qué fuerte. Eso ya, como mucha intimidad para un solo programa, ¿no? Órale. Bueno, prometo la próxima vez tener preparado cuál va a ser mi placer. Oye, hay que hacer sky cuando te vas a poner crema. Entonces, ah. You know, you know. Pues sí, entonces vamos ahora sí a comenzar este programazo de la noche de hoy. Vamos a ver un video. ¿De qué tenemos preparado? ¿No tenemos video preparado? Bueno, lo que cabina quiere, mande. Vamos a ver este video. Porque cuando regresemos a la cabina naranja, tendremos aquí al guapísimo actor y talentosísimo actor español. Álvaro, Álvaro Jervilla. Aquí en la cabina del click. Muy bien, muy bien. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX. Radio TV punto MX. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes ciento noventa. Y al ritmo de Justin regresamos a la cabina naranja y tenemos a los ojos más bonitos de toda Televisa. Bienvenido, Álvaro Jervilla. ¡Bravo! Gracias, gracias, gracias. Álvaro, conviene si no, por ejemplo. Oye, combina, combina los ojos con lo que trae. Oye, aparte, aparte, antes de cuando llegaste hace rato, la gente de cabina tenían un secreto, ¿no? Y decía, ¿qué pasa? Y dicen, ¿no es Pablo Alborán? No, te lo juro. No, no, cantando sí soy muy malo, ¿eh? Si canto ya. Decían que es Pablo Alborán y decían, no, no es Pablo Alborán. Si canto llueve. ¿Te han confundido antes con alguno? No. Ah, mira, yo no sabía eso. Si, ahorita me dijeron que es Pablo Alborán y yo le digo, yo creo que no. Yo creo que no. Según Dios, no. No, 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 cantando sí, sí, cuando canto llueve. Sí. Tengo esa mala suerte. Pero lo has intentado. Lo he intentado, lo he intentado y llovió. Entonces, ya. Llovió ese mismo día. ¿Te acuerdas ese día que se andó el DF bien culero? Estaba bien, estuve yo, canté y canté. Estaba cantando. No, ese día estaba tarareando. O pensó en cantar. Pensó en cantar. Bienvenido a la cabina del Klik, qué emoción tenerte, porque aparte es amigo, también es amigo, también amigo de Yata, ¿verdad? No me señales, gracias. No me toques. Entonces, qué gusto tener amigos de Klik, amigos talentosos en la cabina del Klik. Cuéntanos, Álvaro. Yo quiero saber, por ejemplo, cuándo llegaste a México. ¿Hace cuánto llegaste a México? A México hace ya seis años. ¿Ya te sientes chilango un poco? Ya soy chilango. Aparte tu acento está súper neutro. ¿Y cómo surge todo eso de venirte a México? Pues cuando quise ser actor, yo vivía en España, no me dedicaba a esto y pues al querer ser actor, yo dije, pues yo me vi a América, ¿no? De una vez. Pero me fui a Estados Unidos, no sabía nada de que las telenovelas, ni de que México, ni Televisa, no sabía. Me fui a Washington, allí estudié en el Teatro Gala, luego me fui a Nueva York, estudié en Newfield Academy y luego me platicaban todo de las telenovelas y de México, Televisa y yo veía que esas telenovelas que yo no quería ver, que mi madre veía cuando era chiquito y yo quería cambiar nada más. ¿Y el tis? ¿Ya sabes? Los culebrones. Pues las hacía Televisa, ¿no? Y que era México y yo dije, pues, ah, güey, cambio mi acento y no tengo que cambiar más nada, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es mi mismo idioma. Dije, pues, vamos a ver. Y vine y así empezó todo poquito a poquito, muy poquito a poquito. Yo ya tengo mi gusto culposo que cuando lo conocí dijo, no, soy su padre. Dije, este güey va a salir con su mamá. Dije, jolín, es tío macho. Le echaron la Puebla, güey. Le echaron la Puebla. No, eso es. Le echaron la Puebla súper mexicana. ¿Alguna vez te propusieron para ser modelo? ¿Te dijeron, oye, Álvaro, vamos a hacer comercial? ¿Sí, verdad? Sí, muchas veces. En mi carrera desde que comencé en esto, pues, sí me lo han ofrecido muchas veces, pero yo no le he aceptado. No, y no tengo un comercial, ¿verdad? No, no es lo tuyo. Lo tuyo es la actuación. Lo mío es la actuación. Sí, porque si empiezo como que a agarrar, a enviarme, a agarrar todos los trabajos, y luego en cualquier publicación te ponen que el modelo y acto. No, pues yo no soy modelo, yo mi respeto para los modelos. Bueno, una vez que saliste en algo. Exacto, cada profesión, ahora sí que zapatero a sus zapatos. Y a mí me gusta, yo soy actor, me preparé para esto. Perdón. ¿Administración estudiaste? Estudié administración. Yo de esto trabajaba en España, hasta que yo dije un día, trabajaba en Iberia, y un día llegué a casa y dije, pues no soy feliz, yo quiero hacer esto. Y hacer esto además en América, o sea, curioso, ¿no? Sabía ya estar en lugar y, o sea, dar ese paso, pues sí. Y aparte es totalmente, pues, administración y actuación. O sea, ¿me llegaste con tu maletita a tus sueños o ya tenías un contacto? Tenía, había conocido un amigo en Estados Unidos y, pues, vine un mes a su casa, como a probar aquí, me invitó y vine a conocer México y después de eso ya me regresé a España, ya había conocido España, obviamente, Estados Unidos y México, y me decidí por México y vine directamente, pues, yo solicito vivir. Y la primera oportunidad que te dio México fue Hermanos y Detectives. Sí, sí, fue Hermanos y Detectives. ¿Aquí en México? Ajá. Todavía ni estudié, ni entraba al SEA y entré en Hermanos y Detectives, hice ahí el antagónico de un asetino y, este, esa serie tuvo un buen éxito. Pero no tiene cara de malo, a ver, nosotros no analizamos. Pues algo más de malo que de bueno. ¿Sí? Sí, 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 sí. Ahora, para que vean, otra vez, bueno, nunca concuerdo con ustedes, pero sí tiene cara de villano. Yo también le veo cara de villano. Pero villano, pero son como de 007. Sí. No de Tepi, no de Tepi. De cuello blanco. Mi última serie de televisión es villano de muy malo. O sea, cuando lo vean, pues, bueno, si quieren les platico. Bueno, de la última serie es Las Batallas de Zelaya, que se entregó hace poco, la produjo Eris del Castillo, además que actúa, también está Mario Carvallido, Kate del Castillo, también es la frota femenina. Yo hago de villano el antagónico, y este es totalmente mexicano de la guerra civil de México, el momento de signo de la historia. Y voy con mi gigote y ahí sí mato. O sea, cuando me vean, malo no, lo que les sigue. Malísimo. Malísimo. Ándale. A ver, ¿qué es lo que más te gusta de México? ¿Qué es eso que te atrapó? Este, la verdad, el clima. Sí. Sinceramente, no se me ocurre, siempre se ve bien, el clima me parece demasiado maravilloso. Que siempre como que está en neutro, ¿no? Pues en España hay frío cuando es invierno, hay mucho calor cuando es verano, hay las cuatro estaciones muy marcadas, pero aquí siempre 24 grados con sol. Por el día, por lo menos, por la noche sí. Bueno, de repente entra un frente frío y medio. Exacto. Pero son dos días. No, 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 no estamos a cero grados ni nada. No, no, ¿lo que te va? ¿España llega a cero? España llega a cero. Sevilla, donde yo soy, donde menos frío hace de España, pero pues ahorita sí hace, por ejemplo, una ola de frío y hace dos grados, quién sabe, no sé. Un frío que ya ni me quiero acordar. No, no, ¿qué es lo que más extrañas de tu país? No sé, no soy mucho de extrañar, pero pues las fiestas, pero yo voy, ¿no? O sea, voy en Semana Santa, feria o Navidad, entonces pues no me da tiempo a extrañar, ¿no? El tiempo que pasa la gente trabajando, pues yo lo estoy viviendo aquí en México y no. La verdad, pues la familia, los amigos, cuando ya pasa mucho tiempo, sí lo notas un poco, pero no soy mucho de extrañar yo. Ya. Ya, y con las mexicanas, ¿cómo te llevas? Súper bien. Si te pregúntale a mi prima, no más. Sí, no, sí. Súper bien, pues ¿cómo se va a llevar con tanta mujer hermosa acá en Latinoamérica? Sí, porque yo creo que es un éxito aquí en México, ¿no? No sé, habría que pregúntale a ella. Él es muy humilde, porque la verdad. Yo creo que sí. No sé, no sé. ¿Tú qué crees, Luciana? Yo creo que sí, tiene mucho éxito. Dicen, dicen que los de Europa y eso, como que les gustan más los morenitos y eso, ¿no? Sí, no, yo me gusta. Por eso, ¿cómo se volvió en...? A mí, sinceramente, no tiene por qué ser así. A mí sí me gusta también, pues, una mujer güera. Campechano. Ahora sí que, la verdad, nunca he tenido unos rasgos como decir, pues, morena, de ojo marromo. Sí, gente que sí. Hay gente que sí. Yo no, sinceramente, he visto mujeres pelirrojas o morenas o rubias, que las veo y son preciosas y sobre todo, pues, en su actitud, ¿no? Claro, claro. Que al final hay mucho de actitud. A mí hay una cualidad que me apasiona, te lo puedo asegurar, es lo más sexy en una mujer, que es la inteligencia y eso sí. Sí, claro. Cuando la notas, dices, wow. Y hablando de etnias, ¿no? Hiciste en Corazón Salvaje un gitano, pero tú eres rubio con ojo azul. Sí. ¿Ese gitano no es rubio con ojo azul? Pues sí, pero fíjate que, sin embargo, este, soy del sur de España y donde más gitanos hay, ¿no? Ah, claro. En el sur de España. Y aunque no tenga el rasgo físico, pero sí, sí, sí llevamos mucho de eso la sangre, ¿no? Tanto el flamenco como, como muchas cosas. Entonces, pues sí. ¿Qué música? ¿Qué música te gusta? Puede ser, hay gitanos de ojos, claro. Ah, sí, hay, sí, hay. ¿Y qué música te gusta? ¿Qué música tienes ahí en tu vida? A mí me gusta mucho el reggaetón. A mí me gusta mucho el reggaetón, el hip hop, es lo que más me gusta. El hip hop. El hip hop y el reggaetón es lo que más me gusta, sí, sí. Qué chistoso. Casi siempre todo el mundo dice reggaetón, entonces no, nada más que bailen ellas, nada más. Sí, o hay música que, no sé, ¿no? Que la pintan como comercial. O sea, a mí, a mí, a mí, a mí me da muchísima hueva el pop de toda la vida y, perdón, Paulina Rubio, Alejandro Sánchez, todo eso, pero yo prefiero los reggaetoneros y por eso lo digo. O sea, a mí me da hueva una canción que es ahí, Alejandro Sánchez, ¿no? O qué sé yo. Sí, sufriendo. Exacto. O Luis Miguel, ¿no? Vas a otro y te ponen Luis Miguel. Cuando hacíamos eso, te apagabas. Era como la hora de irte a casa. Sí, en la mañana ya para que te vayan. Y ponen una música de hueva, de penas y de yotas. Cristian Castro, de linda. El tipo de música es la que te hace bailar. O sea, yo siento que si no me produce como que quiera bailar, no me gusta. Fíjate que el año pasado y el primer aniversario del club se hizo una prueba que todo, nadie pasó. Habían rockeros, habían metaleros, habían reggaetoneros, habían jijoperos. Y mi DJ le dije, ¿qué es reggaetón? El cabilla, el reggaetón, así de... Y todo el mundo bailó. ¡Sí! ¡Todo el mundo! Ahí está el rapeo que dice, no, güey, yo reggaetón. Todo el mundo del reggaetón. Sigo sin entender esos antros acá en México que siguen poniendo música de hueva. Balada, ¿no? Te lo juro, todo el mundo bailó. Hasta, bueno, hasta el que decía. Hasta el más rockero. Claro, claro. No, es cuando todos empezamos, inclusive cuando las cambiaron, nosotros volteábamos y era como, no mames. Sí, así que si te gusta el reggaetón, dale. Dale, dale. Si te gusta el reggaetón, dale. Oye, hablando de gitanos, bueno, siempre tenemos la duda de la maldición gitana. Dicen que hay una de maldición gitana. ¿Cuál es la maldición gitana? ¿Cuál es la realmente que dicen que? Dicen que si bebes lunes, bebes toda la semana. Ahí me pillaste. Pero esa es la criolla. La real, yo me la sé. ¿Cuál? La real maldición gitana, podemos hacer aquí un cuadro de misterio, es, a ver, ojalá que te enamores. Ahí sí sufres. La verdad no lo sabía, me estoy enterando. La maldición gitana, el gitano te agarraba la mano y te decía, ojalá que te enamores. Y ya, ya estaba frito. A mí me dicen, ojalá que se te caiga, si me cago, si me cago. Si te hubiera un video que se cayó, ¿no? No, no, cállate, güey. No, lo tengo chido, güey, lo tengo bien pegado. Te vamos a hacer la pregunta de la noche. Dímela. ¿Con quién sí, con quién no, y con quién dos veces? ¿Con qué repetirías? De, en general, España, Hollywood, México, el mundo entero. No te pongas en la cabeza. ¿Pero de qué estamos hablando? Ah, bueno. Ah, bueno, ahí está. Ahí tú le consigues el... Ahí está el puntito bueno que dónde, qué es. ¿Quieres una actriz de Hollywood? ¿A quién sí, a quién no? ¿A quién sí, a quién no? ¿A quién sí, Charlie Cerón? ¿A quién no? ¿A quién no? A muchas. Híjole, no sabría decir tu nombre, pero muchas. A ellas dos no, a ellas dos sí. A ellas dos tienen un sí aquí, así en grande, así de la S y la C, y yo así detrás de su fan. Este, no, ¿a quién no? A muchas, sinceramente que... No, una que tú digas no, pero sí con... No, la duquesa de Alba. Por supuesto. Sobrecita en paz, descanse ya, ¿eh? Pero en su día... Pero no, una señora interesante esa que acabas de decir, y muy buena persona, muy buena gente, ha hecho muchas cosas por mucha gente. ¿Qué señora ahora? Belleza, ¿no? Sí, claro. Pero, oye, a lo mejor su, a lo mejor de jovencita su inteligencia me hubiera conquistado, ¿quién sabe? Sí. Puede ser. Puede ser. Totalmente. ¿Y con quién repetiría? Entonces, vamos. ¿Con quién repetiría? ¿Con quién llevas el topper para llevar? Ajá, para llevar. No sé. Está muy comprometido eso, vamos a decir que... Alguien que no, que no nos vaya a ver. A ver, vamos a... Mira, vamos a viralizar esa respuesta para que la... Yo no sé ni lo hacer con ella, ¿eh? Pero, pero actuando sí, actuando sí, por supuesto, actuando sí, eso sería un placer. Tengo ganas, ya después de esta serie quisiera hacer otra, de hecho, muchas fans ya piden por ahí, ay, quiero un protagónico de Álvaro con Kate, ¿no? Y todavía no han visto la serie nuestra, pero sí. Qué padre. Sí, porque no coincidimos nuestros personajes, o sea, ella está en el bando de Villa, yo constitucionalista, y no coincidimos en las escenas, ¿no? Pero los fans lo ven juntos y les gusta la pareja, ¿ok? Sí, ya la pidieron, también he leído muchas veces con Ana Brenda también. Ah, Ana Brenda. Ah, también. Entonces, bueno. Se verían bien, ¿no? Pues mira, dos veces. Ya, ya, ya. Dos mexicanas, ya van dos veces. Ahí van, ya van dos. Dos veces. Con diferentes, pero dos. Pero dos. Muy bien. ¿Y cómo le haces cuando te metes en un papel? O sea, ¿cómo te enfocas para prepararte todo eso? Es complejo, hay veces, o sea, sí tienes que, pues primero, yo ni siquiera veo tanto, no te estudias tan, lo último es estudiarte el texto, ves el contexto, la historia, luego tu personaje, de qué época viene, en qué momento, qué haces de chico, sí, totalmente, ¿no? Pues, ¿qué le lleva a ser así? Y nadie es así, solamente es malo, es bueno, ¿no? Todos tenemos nuestros momentos, entonces, ¿en qué te basarías para ser bueno? O sea, son todas esas cosas que sí, sí se estudia y sí es cierto que sí hay que hacerlo y eso es lo que hace que un personaje sea complejo, que luego se te note, que lo está haciendo bien, que cuando sí llegan matices de enojarte o de no se nota. Y que a la gente le guste, ¿no? La gente llega ya luego a conocerte, ¿no? Por eso luego comenta a los personajes, sí, porque creen que te conocen, ¿no? Te conocen. Bueno, saben que te conocen, es porque ahí, pero sí llevo un estudio, ¿no? Sí, hay veces incluso que si yo no lo conozco, o sea, si me dicen, no sé, un psicópata, y yo digo, ¿cómo será un psicópata? No me lo puedo imaginar. Pues obvio tienes que ir a conocer, o investigar, o a meterte a un psiquiátrico, o qué sabe qué. Hay actores que sí, ¿no? Que sí van como... Pero lo bueno es que tú tienes a Yata, entonces ahí te echas una visita. Sí, yo cuando eso, algo raro, llama a este güey, y ya viendo cómo es, ya... Por lo que es muy raro, igual, Yata. ¿Y cómo te preparas para los besos? Ya es algo que lo haces. También me llama. También me llama. Y va, él y los da. También me llama. Pues mira, en mi película, que ese es otro proyecto que tengo, se llama Pinches Actores, estoy protagonizando una película que ahorita estamos en festivales de cine, el próximo, vamos en abril a Chicago, hemos sido seleccionadas, es una película mexicana, de lo cual todos se tienen que sentir, pues, orgullosos, y vamos a estar en el Chicago Film Festival, como una de las películas latinas, seleccionada, y bueno, aparte de muchos otros lugares, ¿no? Pero en esa película salgo, así como Diosito me trajo al mundo, ¿no? Se me ve, para que todos vayan a ver, y fue algo más que besos, ¿no? Porque, o sea, en ese evento de faje. ¿Y cómo le haces con el fajecín y la cosa? Pues, la verdad, no, fue. Estuvo media noche practica y practica. Yo sé que la gente pensará, o sea, lo típico, dices, a huevo, la chava, porque la chava es hermosa. La chava, dos con las que me toca, una Wendy Braga, la otra Liliana Lago, la exmujer de Cuauhtémoc. Preciosas, las dos, hermosas, pero no es tan sencillo. Hay mucha gente ahí viendo, grabando. O sea, yo dije, los justos, que estén los justos, y claro, estás ahí, y que te estén amados, y dicen, acción, ¿no? Y o sea, estás como todo cortado, ¿no? Y no te ponen como protectorcito, nada, y... Yo no me puse protector. O sea, o sea... Qué fuerte. Yo no me puse porque, o sea, al final se va a notar que, o sea, hay que hacerlo natural. Obviamente por delante no se ve, pero sí por detrás, y o sea... Pero también es profesionalismo, yo creo. Es profesionalismo, pero sí es un poco, un poco incómodo, ¿no? Cuando dicen, acción, pero ahí ya, bye, ¿no? Ya no es incómodo. Hablando de eso, leí que, bueno, en Hathaway, una entrevista dijo que hay actores que sí, dice, bueno, ya, para que sea bueno, hagámoslo como va. O sea, que tú dices que lleguen a la relación sexual. De hecho, a ella le dijeron en la película de amor y otras adicciones, que pues con ese Jake Hillenham... Si, ella lo dijo, yo no tengo nada que... Yo nada más quiero por encima y tú tengo a mi novio y no quiero follar con este... Sí, claro. Oye. Eso no es así, ¿eh? Pero que sí en polémico se aplica en el... Igual para ella. Si la ha podido hacer ella y la ha podido hacer en alguna película. Pero que sí hay actores que sí dicen, bueno, de una vez. Yo no tengo constancia, tampoco soy yo ahora aquí un catedrático, pero yo... Yo no, yo no, yo no, yo he fingido, pero parece totalmente. Claro, pero es fingido totalmente. Si fingirlo es incómodo de hacerlo... No, no, eso sería, eso se llama ya... Eso ya es otro, eso es a otra hora, un poco más tarde, creo que en una hora. No, más tarde. Ya en una hora ya. Una o dos, ese programa de belleza se llama... El click sin censura. El click, el eclipse total. El eclipse total. No, yo no sé si ella lo dijo, pero yo no, 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 no me ha tocado y no me va a tocar. ¿Alguna que te han presentado, por ejemplo, cortarte el cabello, que digas, no, pues esto yo no lo hago, aunque el papel te interese? No me ha pasado, no me ha tocado, pero espero que me toque porque me toquen muchas cosas, ¿no? Estás aviso a cualquier... Pero yo sí me haría, o sea, de cabello y cualquier cosa, sí, sí. ¿Tatuar? No sé, tatuarme completamente no. Por ejemplo, si te pidan engordar. Pero no hace falta porque eso te pinta ni lo parece, engordar tendría que hacerlo. O engordar, adelgazar mucho. O sea, sí lo haría, sí lo haría. Porque es lo mismo como lo que dices, es el profesionalismo. Sí lo haría, engordar, enflacarte, que me rapen, que me... Matthew McConaughey, que se puso como un palo para la película que hizo de Cosboy Dada, algo así. Claro, y al final es lo que te lleva a un Oscar, ¿no? Yo lo que me he dado cuenta que piden no solo una buena interpretación, sino que tu transformación sea completa incluso física, ¿no? Como la historia. Charly Cerón, así se ganó el Oscar. Y adelgazan muchísimo para verse derogadito. No, yo a mí me pusieron así para verme más... Para verte más... Más hermosa, más hermosa. Tienes una flor. No se le nota. Tiene que apretarse bien la playera o que se le vea. Sí, aquí está. No, sí lo haría, sí lo haría. Haría casi, o sea, algo que no sea permanente, ¿no? Que no se me vaya a quedar. ¿Cómo te encontramos en las redes? Porque ya ahí te vamos a estar buscando. En Twitter, en Twitter es arroba Álvaro Gervilla, con mi nombre y apellido. Y en Instagram, arroba Álvaro Gervilla Oficial. Ok. Y pues ahí lo espero. Entonces, esperamos próximos proyectos de Álvaro. ¿La serie? Tenemos una serie en España, pronta a estrenar, que se llama Princesa Rota. También soy el protagonista. Es un detectivo mexicano que va a España a cumplir una promesa. Es increíble ir a mi país a hacer un papel mexicano. Gracias de antemano por hacernos tan guapos, cabrón. Gracias, un placer, un placer. Muchas gracias. Y gracias al piro. Yo mexicano total. Y todos viva México. Y después, bueno, la serie con Katie Erick, que creo que para el 15 de abril, porque es cuando cumple 101 años las batallas de cuando se cumplió la revolución, este momento histórico. Entonces, creo que ahí va a estrenar. Por ahí hablan que en Televisa y Netflix. Ahí está negociando. Super. En las dos plataformas. Y la película, Pinches Actores, está, como les digo, en abril va a estar en el Chicago Field Festival y en muchos festivales más. Y espero en un año más, pues ya, ya por ahí ya va teniendo su distribución. En teatro estoy en microteatro. Sala 8, de jueves a domingo. Soy de aquí ya mismo me voy para allá. Sí. Y los domingos están en el loco. Tienen que venir, porfa. Los domingos están en el loco. Sala 8. Nos ponemos de acuerdo, vamos. En la obra Residuos Tóxicos. Ok. Y ahí los espero. Yo sí quiero ir. Vamos. Ya estoy estudiando para otro proyecto de teatro pronto también. Vienes con todo este año entonces. Con todo vamos. Si Dios quiere, parece. Ya ve cuando regresas para que nos fatiques más proyectos ya que puedas como hablarlo completo, ¿no? Órale, claro que sí. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, Álvaro, por estar con nosotros. Hacer click esta noche con nosotros. Quisiéramos tener más tiempo contigo, pero estás muy ocupado. Muchísimas gracias. Sí, ya me tengo que ir corriendo parte de atrás. Todavía tengo que comer y no comí. Bueno, muchísimas gracias, Álvaro. Vamos a un corte y regresamos porque seguimos haciendo click. ¡Oh, yes! ¡No se vayan! Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento noventa Y regresamos a la cabina del click. Estábamos viendo un video de ByJPB, el mi fotógrafo favorito. ¡Ah, es buenísimo! Qué guapo, qué buen fotógrafo y ya, 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 ya. Sigue leyendo lo que te escribí que tenía a favor. Es el mejor, es amigo del papa y es amigo de Peña y mañana es un photoshu con mi hermana. Ok. Muchos saludos a ByJPB, búscalo en Instagram como arroba ByJPB porque nos sigue mandando videos increíbles, hot, sexys todos los lunes del click. Y vamos a hacer click esta noche con un actor colombiano. ¡Ay, ay, ay! Talentosísimo, guapísimo. Bienvenido a la cabina naranja, Juan Zuluaga. ¡Bravo! Muchas gracias, ¿cómo están todos? Bien. Gracias. Bien, Juan. ¿Cómo estás? ¿Cómo te viste aquí? Bien, bien, muy bien. Bien. Qué bueno tenerte aquí en la cabina del click. Cuéntanos, ¿hace cuánto estás en México? Sí, sí, platicamos del todo. Bueno, yo vine terminando el año pasado. Me trajeron para hacer una obra de teatro. Ok. Luego tuve unos castings y pues mi manager ahora está residiendo en el DF entonces me dijo vente una temporada para acá y ahora llevo más o menos dos semanas viviendo ya acá. ¡Dos semanitas! Sí, poquito. ¿Y cómo empezaste la actuación y todo desde Colombia? Sí, en Colombia. Mi primer papel fue en el cine. Estaba muy chico y me escogieron para una película que se llama El Rey, que sí le fue muy bien a nivel latinoamericano. Luego hice la continuación que fue La Reina y eso fue como mis primeros pinos. Ya ahí me dediqué a estudiar y todo. De profesión soy comunicador y productor audiovisual. O sea, todo estaba como relacionado. Todo estaba así. Sí, siempre iba como relacionado. Algo me iba a llevar a la actuación tarde o temprano. Hasta que ya dije, no, esto es lo mío y ya me dedico solo a la actuación. ¿Y México? ¿Te gusta México? Ya que estás aquí, ¿qué es lo que más te gusta hasta ahora? Me gusta muchísimo la gente. Sí. Sí, me he sentido muy... Me han tratado súper bien. ¿Ya te enchilaste? Enchilaste. ¿Es cuando comes picante? No, soy bueno para el picante. Sí. No me molesta. Ah, pues si eres bueno para el picante, vamos al table. No es de conocer los buenos. Me imagino. No es muy bueno, así te enchilas, tío. Allá afuera está tu nombre. Seguramente le ha entrado a uno, pero te lo voy a decir. Él nunca ha entrado a uno. No. Él no me ha hablado de afuera. ¿Son muy picantes? De afuera se ve bien la puerta, ¿se voy? No, pero yo me le miedo a todo por lo general. Sí. Sí, no. Oye, ¿y en Colombia se come picante, no? Eh, algunas personas. Como el tabaco. Pero tú sí te llevas bien con el picante. Sí. Yo pensé que me ibas a decir, sí, llámame en Chile. No, 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 súper bien con el picante, súper bien con el picante. A ver, ¿y teatro, por ejemplo, ya has hecho teatro? Sí, pues hay un dramaturgo colombiano que fue muy conocido que se llamaba Enrique Buenaventura. Él fue como mi maestro. Con él hicimos una, tuvimos una gira latinoamericana con una obra que se llamó La diestra de Dios Padre. Él ya murió. Eso fue como lo primero. Aquí hice con René Pereira, hice la obra del penoso caso de Román Vilar. Ok. Y entre otras obras, pues, que ya he hecho durante un tiempo. ¿Te gusta el teatro? ¿Qué te gusta más? Porque he hecho de todo, teatro, cine, serie. Lo que más me gusta es el cine. Sí, sí. Sí, el cine. Porque, a ver, yo quiero saber el porqué. Es que todo el mundo dice no todo, pero después dicen el cine. El cine. Terminan diciendo el cine. Digamos, el lenguaje de la televisión es muy del momento, ¿no? No se llegue a lo que uno quisiera, que es una verdad. El cine con un plano close-up te obliga a eso. Si el actor está diciendo mentiras, se le nota. Ahí ya sabemos quién sirve. Pero el actor siempre está diciendo mentiras. Pero en cine, si tú tienes la cámara y esa cámara te está enfocando un solo ojo, digamos. Ah, ok. Si ese ojo no va con lo que tú estás diciendo, se nota. No importa si tú estás diciendo mentiras, pero haznos creer. Ajá. Ese es tu trabajo. Sí. El mismo lenguaje corporal. Sí. Pero entonces ya tú llevas a alguien de televisión a cine y ya ves que empieza a hacer gestos, se mueve las cejas y hablar diferente y eso no se ve bien. A ver, nosotros tenemos un escáner y decimos si tienes cara de malo o de bueno. Vamos ahora con Juan. ¿Tienes qué cara de malo? ¿Tú personajes mayormente son buenos? O sea, de bueno, ay, el bueno, el lindo o el villano. Sí, del bueno y por eso fue algo como, ahorita estamos detrás de un personaje, entonces fue algo como por eso el pelo largo y la barba como para cambiar, porque yo me quito la barba y el pelo más corto y quedo como de 20. Entonces no es algo, pues la idea es buscar personajes con carácter. Sí. A ver, nosotros empecemos con el escáner. ¿Tienes fotos como vagabundo, como seriecito, como barma, o sea, tienes como muchos perfiles? Esa de vagabundo fue una película que grabamos el año pasado, que sale este año. Tuve que bajar 15 kilos. Sí. ¿Tienes la foto? ¿Ya la vieron? La vamos a mostrar. Es impresionante. Es impresionante verla. Sí, y fue un reto muy bonito porque yo digo que el cine es más de contactos, ¿no? De a quién conoces, quién te va a hacer el casting. Entonces, cuando iba a hacer ese papel, nadie creía que fuera a dar la talla. Claro. Porque decían, no, pues el güero y está acostumbrado a vivir bien en O.A., pero entonces cuando les llegué allá con 15 kilos menos y todo fue una sorpresa. Sí, sí, sí es. Y a ver, por ejemplo, ¿te ha pasado que por ser así muy bonito algún personaje te diga no, no creo que él dé para este personaje, por bonito? Mucho en Colombia, en Colombia... Oh my God. Digamos que ahora... Vamos a mostrar esto, acuérdame. Sí, Marzal, es que es un cambio. No, es increíble. Ahorita lo vimos y bajaste, pero muchísimo. Ahí está. Mira. Dios mío. Es que sí, es otra persona. Yo vi la foto y dije, ¿es él o qué es esto? ¡Guau! Sí, eso es lo que me parece bonito de la actuación, o sea, llegar a ser... Hice también otra, una serie para Mundo Fox que se llamó Aliás el Mexicano. Ajá. Fueron varios capítulos y nadie me reconoció. O sea, la gente lo ve, ¿y tú cuál estás haciendo? Y yo les tenía que decir cuál era porque me hicieron arrugas, mi maquilla. Pero eso es gratificante como actor. ¿Por qué quiere decir que hiciste bien tu trabajo? Claro. Sí, no es buscar tanto el reconocimiento, sino es más el reto de que digan, ¿ese quién es? Sí. Y no, ese eres tú, porque si tú juegas a ser tú siempre, pues es muy fácil, lo vas a tener. Estoy impresionada con la foto que vi. ¿Qué es, digamos, lo que pasa en actores de telenovela? Que mayormente no es tanto el cambio físico para un personaje diferente, sino que, bueno, un color de pelo y ya, aquí tú bajaste de peso. Fue un vagabundo, literal. Sí, y yo pienso que es algo que tiene que cambiar, ¿no? Por cómo va el medio, el medio nos está llevando a eso, a de verdad, los actores cada vez se les exige más. Entonces, ya no estamos solo hablando de un canal, ya hay medios como Netflix que están haciendo series. Buenísimas. Entonces, es tú como actor a donde quieres llegar. Entonces, la competencia se vuelve más grande. También la gente que ve televisión pide una calidad muchísimo menor que de una película. No tiene nada que ver, nada que ver. Justamente yo por eso en su principio apoyé muchísimo a Netflix, porque era como, ahora sí estoy viendo que le piden a los actores y no estoy viendo lo de la televisión abierta. Sí, yo creo que la gente cada vez se exige más, más contenido, más calidad. Sí. Bueno, con Orange is the New Black, este, se borraron la barda, o sea, hay personajes del chonguito, todos tienen una característica. Fíjense que esa serie todavía no me ha atrapado, estoy que la veo y no la veo. Y lo interesante de esa serie es que era de Netflix, o sea, era de Netflix para internet y ya esa gente, pues ya, Grammys, Grammys, no perdón, Globos de Oro, o sea, muchos premios y era de internet. Y era tan buena que ya, ahora, son parte de Hollywood. Pues Netflix tiene más rating que HBO. Sí. Sí, claro. Yo por lo menos creo mucho en apoyar a la gente que está empezando, entonces siempre falta el que te dice, oye, me harías el casting para la peli y todo, pero ese que te está diciendo hoy que le hagas el casting para su peli de bajo presupuesto, pues es el que mañana va a dirigir la super peli. Sí, sí. Entonces yo creo mucho en eso. Bueno, bueno, en talento. Sí. Qué bueno, a nosotros también, ¿verdad? Y tú también que estás bien en el medio y los conoces, sabes quién tiene el potencial por lo menos. Sí, claro. Entonces Chicle pega, se queda y ya después te llama y yo voy por ti mañana. Claro. O sea, exacto, eso es algo de ayudarse. Exactamente. Y ahorita, ¿tienes en puerta entrar alguna televisora en específico mexicana? Pues estamos, como soy colombiano, la que más usa colombianos es Argos. Sí, pero tienen una serie increíble. Sí, entonces estamos ahí tras un personaje, vamos a ver qué pasa, y en Colombia también tengo un casting para una serie que se llama Las Vegas, que es como esa película Magic Mike. Ahí sí toca volverse a poner el, ahí sí toca subir otra vez y ponerse. ¿Y el formato serie? Sí, 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 una serie para televisión. Entonces tenemos una sección que se llama Magic Mike aquí, comencemos. No, 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 no. No, 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 no. A ver, entonces vamos con la sección de la pregunta. A ver, voy. Oye, pero qué interesante está eso de Magic Mike. Vamos a ver qué, pues, apenas está. ¿Y cómo le haces? ¿Lo haces como Skype? ¿Mandas fotos nada más? No. Rafa le interesa mucho. No, no, porque como está aquí, es en Colombia el casting, es como para saber. No, sí, sí, te dan la opción de mandarlo, pero nunca vas a tener las mismas posibilidades a que te dirija el director. Ya viaja, tienes que estar viajando. Sí, no, yo viajo mucho, pues, no sé si me puedo desviar un poco. Sí, sí, date, date. Ahora monté una empresa, yo estoy importando artesanía y arte popular mexicana a Colombia. Ah, qué padre. Entonces cada mes tengo que estar allá, ahorita en 10 días tengo que viajar. No es mota, ¿verdad? Oye, ¿qué artesanía? Eso también está bueno. Deberías exportarla, te haces millón. Sí. Yo creo que allá hay suficiente, ¿no? Bien, bien, esa fue la verdadera. Vamos a llevar en el mar. ¿Qué artesanía que llevas? Catrinas, aleobriges, calaveras, tejidas. Y uno que vive aquí toda la vida, 10 años aquí y no tengo ni una aleobriga en mi casa. No, y es súper interesante porque me escribe mucha gente de México al Instagram, se llama La Santa Catrina, y me dice, oye, ¿tú no vendes en México también? Ah, claro. A ver, ¿lo conseguimos en qué red como La Santa Catrina? En Instagram. En Instagram como La Santa Catrina, para que comprens. Y ahí subes fotos de lo que traes. Sí, 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 ya, es un negocio que creció muchísimo, casi tiene tres meses y ya tiene casi 14 mil seguidores. ¡Órale! ¡Guau, es que está padrísimo eso! ¡Puedo robar la idea! Y también, y también traes arsena colombiana para México y así o solamente. Digamos, me lo han propuesto, pero es algo que hay que trabajarle más porque la entrada de productos a México es un poco más complicada. Las tarifas son menores. ¿Sabes que una vez me pasó algo muy curioso en el aeropuerto de Colombia? Me compré una, un cofrecito hermoso que decía, té de coca. Llegué a mi casa, mi mamá, apresinada, cuando lo sacó de la maleta y me dijo, hija, ¿qué es esto? Té de coca. Yo creo que pensó que le llevé eso. La coca. La coca. Y no, hay cositas así colombianas que a mí me encantaría. Sí, ¿no? Y incluso es algo, ese té de coca está agarrando mucha fuerza. Sí, es lo que más quiero, de hecho, probar. Suena bien. Pero es como que te ayuda a dormir, creo, ¿no? No, yo lo tuve porque mi mamá se usa muy histérica, pero ¿para qué sirve? Creo que te ayuda a dormir, pero es, no tiene ninguna diferencia entre una valeriana, mazanilla, o sea. A mí me lo pude probar. Creo que yo nomás, es el nombre que te llama la atención que pues lo que produce. Claro. Como hay cremas de marihuana también. Son muy buenas. Sí. Nada más lo vayas a romper. No, 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 no pusimos. A ver. Las preguntas, las preguntas. La pregunta es, ¿con quién sí? ¿Con quién no? Nunca. ¿Y con quién dos veces? Ajá, repetir y ya sabía. Ay, deja que tú imaginas que fue. Sí, puede decir actriz de. Repetir, güey. Deja que tú imaginas, imaginas que fue. Pues, en este momento tengo novia, ¿no? Ah, pero me la dejó. Melanie Griffin, o sea. Sí, algo así de Hollywood. Alguien así. Sí, no tiene que ser. ¿Cómo se llama la chica de Transformers? Megan Fox. Megan Fox. ¿Con ella dos veces? Dos veces. Dos veces. Dos veces. Tres, cuatro, cinco, seis. ¿Con quién sí? ¿Con quién decidís? Bueno, sí. Sí, vamos a ver. ¿Con quién no? A ver, ¿con quién no? No sé, denme ejemplos. Bueno, ¿con esa paquita, la del barrio? Es una gordita muy, bueno, es que es muy mexicana. Un poquito es de. Muy mexicana. No sé. O la mamá de, la mamá de Miguel Baroni. No, nueve. No, ok, ya. Ya, ahí está, ahí está. Ahí está, ¿no? Y con quién sí, que no está la mamá de Miguel Baroni. ¿Y con quién sí una vez? Que puedas, una sola vez. ¿De aquí o de cualquier otro? De la paridad. Lo que menos te lo comprometa. Lo mejor es internacional. Nada, que no te comprometa, eso. Que no te comprometa. ¿Eres Paquita, la del barrio? Sí, es Paquita. Ok, ok. ¿Dos veces? Eh. Dame unos besos, eh. Por lo menos de la misma edad. Sí, sí. No, me imagínate qué sexy el. La papadita aquí, como le cuelgas. La papadita. Y cuando empiezas a quitar. Ay, pura masa de pizza. Le quitas el brasil y a la bici, van acá al piso. Los calzones gigantes. Los calzones que no ponen la papadita. A pobre Paquita le hicieron pedazos. A ver, ¿y con quién? Sí. ¿Con quién sí? Eh, no, 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 no. Eh, Laurence Fisher, no sé. Suena bien, suena bien. No sé quién, pero suena chido, bebé. Suena bien. Tiene buen nombre, tiene buen nombre, bebé. Pues, no sé, es que es difícil, ¿no? Nunca he sido como, como, como de andar tras de mujeres y eso, no. Y, por ejemplo, ¿tu novia es mexicana o colombiana? Ella, ella es colombiana y es conductora de un programa en Colombia, sale al aire todos los días. ¿Qué vamos a mandarles saludos a tu novia, entonces? ¿Cómo se llama? ¿Verdad? Ah, perdón. ¿Ella se queda allá y tú? Sí. Híjole, qué difícil. ¿Vamos a mandarles saludos desde la cabina del click? Hola. Te mandamos saludos. Que también se puede ver en Colombia, porque quizás es televisión por internet. ¿Y no te, y no te pega eso de estar lejos de ella y a lo mejor no tener su apoyo inmediato a las decisiones y demás? Es difícil, pero, pues, la vida es así, ¿no? Sí. Es de tomar decisiones y hacer las cosas, porque. Sí. Y así, pues, esperamos que funcione. Claro, claro. Pero uno no se puede atar a. Aparte de como lo que dicen que nadie es profeta en su tierra, ¿no? También, entonces, si tienes que avanzar a otro país como para. Y sobre todo que México es una gran plataforma. Sí. O sea, ¿quién, cómo dice el dicho este de quien la, quien la hace en México la hacen todas? Sí, seguro, seguro. Y es que, aparte, el mexicano que no tiene nada que ver con productor, ni casting, ni nada, es muy cálido con el talento extranjero. Sí, sí. O sea, la verdad es que hasta quien no sabe te va a apoyar para lo que sea. Entonces, es algo muy chingón que tiene México y no tienen para nada los gringos ni en muchos otros países latinoamericanos. ¿Y alguna vez fuiste modelo? ¿Alguna vez? Alcancé a modelar hasta el 2007, más o menos. Pero fue algo muy corto. Lo último que hice fue con Oscar de la Renta. ¡Ah, mira! Pero. Muy corto. Pero lo hice, pero no era algo que quería. Porque no quería. En Colombia es muy duro el estereotipo del modelo que quiere ser actor. Model, actor, que le pones. Sí. Luego te pones modelo actor y ahí te cagaron todo. Entonces, eso es algo que quería borrar, eliminar. Y, pues, solo la actuación. Dedicarme solo a la actuación. Pues sí, eso es lo que amas, eso es lo que tienes que hacer. ¿Proyectos próximos? ¿Dónde vamos a verte? Bueno, está, hay una peli que vamos a hacer en Cali. Yo soy de Cali, en Colombia. Esto se empieza a grabar, me habían dicho, que en mayo. ¿En mayo? Y estamos pendientes, pues, del casting que estamos haciendo para el personaje. A ver si regresa ya. A ver, pero no hicimos el escáner. ¿Tiene cara para un personaje? ¿Nosotros qué le daríamos ahorita? ¿Un personaje malo o de bueno? Yo no tengo que ver en la pantalla. Yo, yo, o sea, ahorita. Oye, espera, espera, le tengo que decir una cosa. O sea, cambia mucho de la tele a en persona. O sea, ahorita. Se ve más niño, ¿no? Creo, más niño. No, se me hace como malo. ¿Yo te veo villano ahorita? Yo lo veo aquí en la cámara. ¿Villano ahorita? Si te veo en un coche y me dices, entra en mi coche porque tengo un coche gratis, me subo, güey. Te subo, güey. O sea, tienes cara de que me vas a violar, pero me va a gustar. O sea, hasta te voy a ir a pedir el teléfono, güey. Y me vuelves a llamar. Y te vuelvo, güey. O vas a pés de una semana. Oye, ya, güey. O sea, si quedó peses. Con esto, peses. Así villano, pero ya que tú registro, digo, si tienes demasiadas facetas. Yo, 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 yo sí te veo más como villanón, pero igual que ajerilla de fresón, o sea. Sí, sí. El blanco. Así sí llamarlo. Villano, pero de dinero. Sí, me llama mucho como para ser el mi rey. Mi rey. Eso iba a decir. Mi rey. Sí, 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 claro. Mi rey. Él. Es que gusto, que gusto tenerte aquí en la cabrina del Clique. Y lástima que el tipo es tan corto, le hemos quedado cinco minutos de programa. Vamos a compartir nuestras redes con todos ustedes. Sí. Sí, yo primero. Sí. Así, guión bajo Rafa Díaz con doble F en Twitter y en Instagram y en Facebook como Rafa Díaz Oficial y Rafa Díaz nada más en Snapchat y todas las demás redes. Por eso no te siguen, lo complicas. No, es tan fácil. Estoy como Gustavo guión bajo 83 34 16 02 positivo. 3.14 16. 3.14 16. En Twitter, aquí está bajo Gustavo guión bajo de la yata. Síganme. Gustavo guión bajo de la yata en Google. Salen todos. Todo lo mío ya. Ay, cálmate. El mío está. Dos páginas en tres a mí. Sí, cálmate. El mío está como Luciana con doble C y H al final en todas las redes, excepto en Facebook, es Luciana Oficial, como está escrito ahí. Está fácil. A mí en Wikipedia, no, ¿verdad? En Wikipedia. En Wikipedia. En Twitter. Yo ocupo dos páginas del Google. Aparte de Wikipedia. No, en Wikipedia. Es la buena ruta. Arroba, el instrumento de pantalla. Arroba K Díaz o en Instagram y en Twitter. Ahí me consiguen en estas dos redes y en Wikipedia, así como en Wikipedia. En Google consiguen a Yata. En Wikipedia. Alepa. Bueno, yo solo. ¿Cuál es tu WhatsApp? Te odio. No. Yo utilizo solo Instagram y Facebook. En Instagram es Juancho Zuluaga. Ahí está. Con Zuluaga con Z y en Facebook es Juan Zuluaga. Sí, o sea, la Santa Catrina era la que se llamaba la página. Ah, la Santa Catrina es la empresa. Ah, y lo vamos a seguir. ¿Quién es la Santa Catrina, por favor? La Santa Catrina. ¿Te dicen Juancho? Juancho, sí. Sí. Juancho Zuluaga. Juancho Zuluaga. ¿A quién cómo le dicen a los Juan aquí en México? A los Juan. 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 Pues Juan, güey. Hola, Juan. Sí, a los Juan. Yo le digo, ¿qué pedo, Juan? ¿Qué onda, Juan? Yo les digo, ¿qué onda, Juan? Pues muchísimas gracias, Juan, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Esta noche de Click. Nos vemos el próximo lunes a las 11 de la noche por la señal de RadioTV.mx, la mejor televisión por internet. Adiós. Adiós. Viernes, 11 de la noche. Adiós. 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 RadioTV.mx presentó